Bueno, me han estado comentando de cuando Maricel hizo cagada Staryuki, pero ahora wey, vamos a ver lo que dicen aquí, porque no lo sé Rick, muchos dicen que es el fin de Staryuki, pero mientras no se acaben los sims, yo creo que va a seguir, además, vaya, wey, es que lo quiero mencionar, pero bueno, vamos a ver y ya vamos viendo los comentarios. Los sims de Staryuki son de las peores comunidades de los streamers, y por eso Maricel le acaba de dar la humillada de su vida a Staryuki, de lo que parecía ser unos hombres patéticos haciéndole el típico bailecito de estos tiktok super cringe a un influencer y puse el siguiente tweet, si alguna vez te preguntan que es un sim, simplemente muéstrales este video. Ya con eso se le hizo cagada fácil, wey. Es patético ver a los sims, es patético ver a las morras aprovechándose los sims, pero yo creo que es más patético ver a un hombre convertido en cualquier otra cosa que no sea hombre. Un sims no se puede considerar un hombre, wey. O sea, eso no es parte de... Además, wey, ¿cuándo vamos a acabar con esto? Son ridículos, bro, la neta. Son ridículos, no sé cuál sea el objetivo, si al final de cuentas no obtienen nada de ella. No obtienen absolutamente nada de ella. Tú dijeras, bueno, se los chinga a todos, su madre, ¿no? Pero no, nada, wey, ni un besillo. Después de este video salió a dar un discurso de que ella y sus sims solamente son personas felices que están haciendo un baile y que nadie puede decir lo contrario. Pero ella no contaba con que una persona con intelecto le respondería con sus verdades. De millones de sims streameando, ligera de ropa. Si en lugar de vivir de enseñar tu cuerpo y decir, uh, wey, ¿verdas un poco? A lo mejor podrías vivir de lo que tienes en tu cabeza y no de lo que tienes de cuello para abajo. Así es, con pocas palabras y un tuit acabaron con la reputación de Star Yuki. Así sabrías que se dice, ocúpese y no ocúpese. Y es que por si no saben, Star Yuki empezó de una manera muy sucia en internet. Porque ella como tal no creaba contenido original. Ella reaccionaba a casi todos los videos de Auronplay. Ah, ok, 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 ok. Aquí hay un poco de congruencia de ambas partes y me incluyo. Bueno, de todas las partes y me incluyo. Porque esto, wey, esto es algo muy normal. Incluso yo lo hago, Maricel lo hace, todo el mundo lo hace. Entonces aquí no podemos tirarle nada más por tirarle. O sea, ya lo he dicho varias veces en otros videos. No podemos tirarle como tal a las morras que hacen este tipo de cosas, wey. O sea, tenemos que irnos duro contra los Sims. Porque esos Sims son los que provocan esto. La morra puede estar como tú quieras. Morrita, chida, joven, buena, lo que tú quieras. Si no tiene atención de Sims, esto no pasa. O sea, no puede haber forma, no hay manera de que estas morras tengan éxito sin sus Sims. Entonces, yo creo, no lo sé, yo creo, mientras haya Sims, si no es ella, wey, va a ser otra. O sea, así de simple. Puede ser el fin de estar Yuki, puede ser. Pero al rato sale otra, wey, eso tenlo por seguro, cabrón. Y digo que no reaccionaba como tal, porque solo comía, veía los videos y se reía de una forma muy cringe. Y muy sobreactuada. Esto sabe a mierda. Vete a saber desde cuándo lleva congelado este pescado. Si pones la oreja aquí, a ver, a ver, a ver. Mira, un boquerón me acaba de hablar, me acaba de preguntar cómo estoy. Y eso, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes de las morras. Y haciendo esas caritas. Ese tipo de cosas, wey, ese tipo de contenido, le gusta a los Sims. Entonces, los lleva por una especie de funnel, de embudo, de que empieza así, y después pasa a otra cosa, después pasa a otra plataforma, después pasa a contenido de aquel, y así se va, wey. ¿Me explico? O sea, aquí el punto es que todo el mundo está haciendo su jale. Los que reaccionamos a video, estamos haciendo un jale. Maricel está haciendo su jale. Star Yuki está haciendo su jale. El común denominador. Muchos de ustedes me apoyan, saben que estamos en esta onda de los Sims, ¿no? Muchos de ustedes me apoyan y apoyan este concepto. De que si no existieron los Sims, wey, no podríamos ver esto. No podríamos ver como esas morras, como Star Yuki, que hay un montón. Empiezan con ese tipo de contenido y después terminan con una página azul con millones de suscripciones. No sé si tú puedes decir, ah, pinche Star Yuki, no mames, que no sé qué. No, wey. Yo me voy contra los Sims, ¿ok? Porque estas morras, wey, van a seguir reproduciéndose. Eso es algo muy normal, muy común. Lo vamos a estar viendo mucho tiempo, a menos de que se acabe la plaga de los Sims. Pero bueno, seguimos. Mira, así es, esa era su creación de contenido. Una disque video reacción donde no hacía nada más que poner los videos de Auron, pausar, reírse, pausar, comer, pausar, reírse. Y así durante todo el video. A ver, ¿desde cuándo llega a ella? Porque dice que aprovecha de reaccionar tus videos. Algo había leído sobre esto y no solo a ella. O sea, creo que habían atacado a varias personas. Y aquí había que criticar que como que se ponían a cenar y se ponían en el video de fondo, ¿no? Se ponían a comer, ¿no? Y se ponían en el video. Y es que ella así empezó a crecer y a darse a conocer. Y también admitió que no ganaba nada de dinero con esos videos. Que bueno, sería el colmo. Pero lo que sí pudo ganar es mucho alcance gracias a AuronPlay. Y AuronPlay se enteró de esto hasta que explotó la polémica. Que borren esos videos. No quiero tener ningún tipo de problemas. Y me disculpo con Auron por haber visto sus videos hace dos años. Ella decía que el canal no era suyo. Que era de alguno de sus fans. Pero luego se supo que ese canal sí era de ella. ¿No? Tenía un canal secundario. Que luego se le pilló que era de ella. Ella dijo que no. Que se lo llevaban sus fans. Pero luego había muchos indicios. A ver, no se ha confirmado. Pero había muchos indicios que era de ella. El mismo Auron se enteró de esto. Y también comentó acerca de la situación. Obviamente, no tenía autorización de él para ver sus videos. Y creo que si le hubiera escrito en aquel entonces. Dudo mucho que me hubiera respondido. Personas tan famosas como él reciben miles de mensajes. Y después comenzó a sacar videos aprovechándose de sus sims. Subiendo videos con títulos como. Quiero comerme un helado de nepe. O qué tal este. Con el trasero no, pero con el amp sí. Se te remarca la papayuki. Y así surgió esa comunidad de sims de Star Yuki. Aquí hay dos cosas. Bueno, una. Primero. Ustedes, por ejemplo. Ustedes, ¿qué opinan? Ustedes, ¿cómo ven la situación? Viendo estas imágenes de los vatos bailando y la morra ahí enfrente de ellos. Haciendo un baile ridículo. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo es que se dan a conocer estas morras? ¿Cómo es que se imaginan el contenido? ¿Cómo es que empiezan a crear? O las ideas que les surgen. ¿A qué crees que se deba eso? Yo tengo mi teoría. Ustedes dejan los comentarios. Se debe. Esto también lo comenté. Estas morras, por ejemplo. Las de Página Azul. Hacen una cosa, ¿no? Y ven que les pega. Comiéndose una sandía. No sé qué. Y luego enseñando los pies. Y haciendo este tipo de cosas. Y luego estoy con mi mamá. Haciendo un pastel. Entonces, son ideas que se le van ocurriendo, güey. Conforme van obteniendo resultados. ¿Sí? Ahora, esto es válido, por supuesto. Si es una cosa. Por ejemplo, vamos al mundo de las entrevistas. Hacen entrevistas y dices, ah, mira, están pegando. Y luego después dices, bueno, vamos a ir a eventos. Vamos a ir a conciertos. Porque están pegando las entrevistas. Y luego después dices, bueno, vamos a viajar. Hacer entrevistas. Y luego después vamos a otro país. Hacer entrevistas. Entonces, vas evolucionando, ¿no? El tipo de contenido. Ahora, el detalle es que, ¿qué tipo de contenido es este? O sea, ellas se le empezaron a ocurrir estas cosas. Se me han tocado en el lado de Nepe. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tenía vistas. Con cualquier tipo de video. Entonces, si pones algo ahí como que medio controversial, lo pruebas y te da vistas. Entonces, todo mundo dice, ah, pinche vieja. Pero, hey, recuerda. Son los Sims, güey. Porque ella puede ocurrir, se le puede ocurrir esto. Y puede decir, está bien. Hago un video. Pum. Me pega. Pum. Hago otro. Me pega. Pero si no le funciona. Créeme. Ahí se acaba todo el pedo. El común denominador siguen siendo los Sims. Entonces, ojalá, sinceramente lo digo, ojalá se termine la simpiada. Porque le va a ser un bien a todo mundo, güey. Es un beneficio, la verdad, para todo mundo. Porque estas morras se pueden hacer otra cosa más productiva. Los Sims dejan de estar ahí perdiendo su tiempo y su dinero en tonterías. Y se pueden hacer otra cosa más productiva. Y todo mundo feliz, bueno, creo yo. Pero bueno, seguimos. Incluso uno de sus Sims más enfermos de Star Yuki salió a la luz. Este chico literalmente afirmaba que Star Yuki y él podrían llegar a ser novios algún día. Él hacía videos donde se ponía como el novio o como el pretendiente o como el futuro novio de Star Yuki. ¿Saben qué es peor? Que Star Yuki estaba enterada de la existencia de este tipo. ¿Qué pasó? Después de que sale el video de los Sims bailando con Star Yuki diciendo que no tiene nada de malo. Estas típicas streamers que todos conocemos en Twitch que gana su vida con Sims babosos y arrastrados. Que le dicen todo tipo de cosas bonitas mientras ella hace obscenidades con plátanos, hace bailecitos sugerentes. Y que claro, para ella no tiene nada de malo porque estos chicos ya fueron ridiculizados para quedar bien con Star Yuki. Pero bueno, Maricel lo explica mejor. Sale ligerita de ropa, muestra sus partes íntimas aunque sea un poco cubierta, hace ASMR. Voy a ponerte un poquitito de esto, carita. Imagina que tan mal está la comunidad de Star Yuki que cuando se supo que tenía novio, su comunidad se enojó con ella. Porque tenía novio. Lo que vive haciéndose la chica accesible para sus Sims. La chica que si ellos donan lo suficiente, algún día tendrán una oportunidad con ella. Me recuerda a, por ejemplo, cuando vivía en el Gabacho. Me recuerda a este tipo de lugares donde hay, son bares, ¿no? Prácticamente, donde te atienden las morras. Pues de otro país, ¿no? Colombianas, centroamericanas, este tipo de cosas, ¿no? Y te atienden con un atuendo muy llamativo. Que era medio extravagante. Y te sirven las bebidas. Tú vas, te la apagas con ellas. Se sientan contigo. Te atienden, se echa una contigo. Les invitas una. Gana la casa, etc. Entonces, tú la cotorreas, güey. Y tú piensas en tu cabeza. Que dices, bueno, pues a lo mejor a la noche le saco el phone. La cotorreo varios días. Durante varios fines de semana seguidos. Y después, a ver qué pasa con ella. Usted se está simpiando, ¿no? Y luego después te enteras, güey. Te quedas hasta las 2 de la mañana. Que sea el lugar. De repente llega un pinche Camaro. O llega un Jeep. Bien mamalón. O incluso puede llegar hasta un Lamborghini. Esto también pasa en Hooters. En este restaurante Hooters. Y llega el vato por ella, güey. Y luego los vatos que están toda la noche gastando dinero en ella. Con la ilusión. La ilusión de que algún día se les va a hacer. Y nada, es el marido, güey. Otro sim, por cierto. Porque él la deja trabajar ahí. Pero al final de cuentas es el que le está poniendo. O es el chido. O es el marido. O es el patrocinador. Es quien sea. Es exactamente lo mismo que pasa, güey. O sea. Vuelvo y lo repito. Los sims son el común denominador en todo este pedo, güey. La neta. Ya lo ha explicado un montón de creadores. El tema H. Incluso Cazaverde. Yo, otros creadores también han explicado el tema de los sims. Pero es un tema, para mi parecer. Es un tema grave, bro. No sé ustedes qué opinen. Pero para mí es un tema grave. O sea, sinceramente lo digo. Es un tema serio. Yo sé que muchos de ustedes que me siguen. Pues sí. Están en ese pedo. Decir, bueno, güey. A la chingada. A la simpiada. Hay un foco en mí. Esto y lo otro. A la chingada las rucas. Pero somos pocos, güey. En la comunidad. Somos pocos. Los que vamos por ese camino. De quizá. Los hombres siguen su propio camino. Olvídate las morras. No les des tu tiempo. No les inviertas. Ignóralas. Todo esto. Dejamos de ser sims, etc. Pero hay más, güey. Y eso lo puedes ver. En el resultado. De este tipo de videos. De este tipo de personajes. De este tipo de cuentas. De TikTok. Con un montón de seguidores. Son puros sims, güey. La neta. Y ahora. Obviamente yo respeto el trabajo. De Maricel. Hemos tenido ahí. Algún tipo de contacto. Intercambiando ideas y todo. Pero. Tienen que aceptarlo, güey. Maricel tiene un montón de sims. O sea. Y lo veo en los comentarios. Ay. Es que estás bien bonita. Qué bueno. Que una mujer como tú. Guapa. Inteligente. Y joven. Habla de la verdad. Eso es simpear, güey. ¿Sí? O sea. Ella está haciendo su jale. Pero los sims. Siguen haciendo su jale, güey. Y eso es en todos lados. Es común. Incluso. Hay vatos que han comentado. Yo he visto en algunos comentarios en TikTok. Incluso hay vatos que dicen. Eh. Todos los sims del temach. Entonces, güey. O sea. Qué pedo con los sims. Pro. O sea. Está en todos lados. Hasta simpean por vatos. Imagínate. Ella es el colmo, ¿no? Si es. Te enojas con una persona. Con un streamer que te gusta. Que no te conoce. Que no sabe ni que existes. Pero te enojas porque tiene novio. Así de cringe son los sims de Star Yuki. Hola, Luciano. Hola, buenas noches, Yuki. Hoy me silenciaron en TikTok solo porque le dije a otro que tenías novio. Jaja. No sé qué hay de malo en eso. Linda noche. Sí. Pues. Sí. En vez de invertir su tiempo y dinero en ellos mismos, le donan a Star Yuki. Y si tienen novio, se enojan con ella. Marisela en pocas palabras acabó con su comunidad de Star Yuki. Pero ahí está la gran diferencia entre tú y yo. Que mientras tú te aprovechas de estos hombres, yo me dedico directamente a decirles que no lo hagan. Que todo esto está mal y que les va a causar un daño irremediable en el presente, pero sobre todo en el futuro. A alguien que gana dinero aprovechándose de estos pobres chicos. Y es que bueno, Marisela dice que todo esto es peligroso. Y en parte sí. Yo sí estoy consiguiendo que más y más hombres cada vez se dediquen a construirse a sí mismos y a dejar atrás payasas como tú. Tú estás haciendo lo contrario. Tú estás creando más de ellos. Haciéndolos creer que lo que están haciendo está bien. Que en realidad es bueno para sí mismos. Que no tienen una buena autoestima y que esto le puede causar mucho daño a ellos. Bueno, si fuera cierto lo que dice la Star Yuki, no bloquearía a, por ejemplo, ese... Ese sí vera... Bueno, no puedo decir la palabra. Ese vato que se cree el pretendiente de Star Yuki, ¿por qué lo bloqueó? Si está haciendo un bien. ¿Por qué lo bloqueó si ellas están así? O sea, bueno, bueno, ella les está haciendo un bien a los vatos si ellos están bien y todo. ¿Por qué lo bloquea? Es la incongruencia de estas morras, güey. No sé qué chingos tiene en la cabeza. Pero bueno, es bueno que Marisela puso su lugar. Futuro. Como ven, Star Yuki no tiene con qué defenderse y quedó expuesta a ella y la comunidad de chicos necesitados de atención que tiene como espectadores. Y en el fondo, lo único que estás haciendo es beneficiarte y mucho. Esto no es simplemente mi opinión, sino que son hechos. Tu modelo de negocio es aprovecharte de hombres que están muy solos, que tienen cero autorrespeto. Todo esto para vaciar la cartera de ellos, mientras tú engordas la tuya y mucho. Que bueno, a ella como tal no le afecta porque ella sigue cobrando. Pero los pobres chicos que están ahí día a día donando para tener un poquito de atención son los que salen perdiendo. Mucho. Mientras bailas, dices puras tonterías y haces contenido de chica accesible para que se crean que algún día lograrán algo contigo. Tus donaciones, perdería a todos estos hombres que literalmente pagan para conocerla en persona. Y que literalmente pagan para que ella les mande un beso así como hizo de gracias, gracias, gracias. Y no solo dinero, sino también un futuro que les puede traer graves consecuencias. Pues ahí está señores, dejen su opinión acerca de este tema. Digo, obviamente ya habíamos visto el video de Maricel que no había reaccionado obviamente, pero cuando la hizo, no la hizo caca. Pero ahora vamos a ver el resultado después, ¿no? Porque yo no creo que se termine la era de Staryuki. Simplemente, eh, un pedo ahí que tuvieron. Pero la morra, no por esto va a perder seguidores, o sea, Sims. No, güey. Y si los pierden la plataforma, pues en YouTube o en cualquier, en Twitch o lo que sea, ya tiene ese backup de las suscripciones de OF. Incluso eso todavía le puede beneficiar más, güey. Pero, repito, todo depende del comportamiento de los Sims. Ok, señores, así que dejen su comentario, qué opinan al respecto. Y nos vemos en la próxima. Chao.